¿Qué es lo que peñitas? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, después de la noticia Para la gran mayoría mala Pero para algunos normalita De el desastre de Eza De Bellito Blue, gente Hoy tenemos buenas noticias, ¿vale? Ya sabéis que en la global estamos celebrando el aniversario Estamos ahí con el pito más grande Que jamás se haya visto en la historia De la humanidad de la versión global Y es que chavales, pues Tenemos el primer top grossing Primer top grossing, primer top grossing, eh Ojito, cuidado Primer top grossing, chavales Un top grossing En el cual hemos llegado a 12 regiones, ¿vale? Hemos llegado a 12 regiones Top número 1 de ingresos, ¿vale? En la Apple Store Cuidado, que como veis aquí no comentan todavía Todo el tema de Google, ¿vale? Que ahora pipearemos Regiones en primer lugar en top ingresos Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, España Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, Luxemburgo, Portugal Y Suiza, ¿vale? Y, eh, nos dan 100 piedrolas Bastante bien 70 moneditas del aniversario Estatuas de Satán, tal, no sé qué Llaves, mucha gente estaba pidiendo llaves Aquí tenéis llaves, cabrones Bien Aspectos especiales 3 stickers, hostia 30 ranuras de personajes Eso es lo que yo busco, la verdad Luego, pues, un montonazo de orbes Perfecto, chavales Perfecto, está genial ¿Ok? El periodo de pillar estas recompensas Desde el día 11 hasta el día 25 O sea, que si hoy no podéis bloquear, gente La tenéis hasta el día 25 Para pillar todas estas Recompensas ¿Vale? Bastante, bastante bien ¿Pero qué pasa, chavales? Pues que esto No es todo, ¿vale? Esto no es todo Así que vamos a hablar un poquitín De que De todas las cositas que se vienen ¿Vale? Como siempre sabéis, chavales Que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like To flama Suscribiros al canal Y todas esas cositas, ¿vale? Gente, como recordatorio El año pasado tuvimos dos top-crossings ¿Vale? Tuvimos el top-crossing El primero Que fue el pocho De cuatro regiones Veintiocho piedras O a lo mejor este fue el posterior No os recuerdo bien, bien, bien Y luego tuvimos este El de 105 piedras ¿Vale? Con toda la cantidad de orbes Tal, no sé qué No sé cuánto ¿Vale? Que estuvo obviamente espectacular ¿Vale? Yo hice un videíto De Top-crossing Ultra-chetao ¿Vale? Porque fue un top-crossing Ultra-chetao Como veis 105 piedras Más 14 ¿Vale? Fue este de aquí Que nos dio 105 piedras Más 14 Por quedar En Croacia Y en Marruecos Por primera vez Top-uno En ingresos ¿Vale? Y esto Fecha De El 12 de julio ¿Vale? Prácticamente sería como hoy En plan de Creo que esto fue el primer top-crossing ¿Vale? En plan de Creo O tiene toda la pinta Es que Canadá, Luxemburgo Suiza Y Estados Unidos Me parece como muy raro Que no llegasen a top-uno De ingresos El primer día La verdad Me parece como súper raro Pero bueno El año pasado ¿Vale? El aniversario Chavales Los personajes Salieron para El día 9 De julio ¿Vale? También para el Para el Bueno Para el Para el viernes Y por eso me extraña De que O sea El día 12 Dieron este top-crossing ¿Vale? El de 100 No sé cuántas piedras Que fue el lunes ¿Vale? Y creo que esto Lo dieron más adelante Por otros países De verdad En plan de Creo Estoy bastante convencido Porque es que además Es Google Play ¿Vale? Por lo tanto Chavales Todavía faltan más piedras ¿Vale? Todavía chavales Faltan más piedras Por conseguir En el caso Obviamente De que el juego Llegue a top número 1 ¿Vale? Si fijamos esto Por aquí Día 11 Aquí ya no va a haber Nada en iPhone Mira En plan de Ya no hay Ni siquiera Ningún país Bueno Esto es el día de hoy El día de hoy Literalmente Solo han pasado una sola Por lo tanto Tampoco se puede Comprobar bien Ayer cerró Top 1 En Francia ¿Vale? En plan de No han habido Ningún país nuevo Ya sabéis que esto Normalmente se suelen esperar Y demás Hoy lo que nos interesa Chavales Es mirar Ni más Ni menos Que Google Play Rewards ¿Vale? Google Play Y sobre todo Pues insisto En países como Estados Unidos Donde el juego Me voy a cambiar de sitio Para poderlo ver ¿Vale? Porque lo vais a tener Todo aquí ¿Vale? En Estados Unidos El juego va cuarto ¿Vale? Ha subido dos posiciones Respecto a ayer Que el juego estaba sexto ¿Vale? Entonces Pues vamos a comprobar Un poquito Este tipo de países ¿Vale? Que están ahí Siempre on fire Con el Dokkan Para más o menos Ver ¿No? Como veis aquí Once puestos ha subido ¿Vale? Está séptimo En Canadá Australia Creo que el juego Como si no existiese ¿No? En plan Efectivamente Ha subido 12 puestos Está el número 13 Que está muy bien Aquí no puedo mirarlo En el overall ¿Vale? En plan Como hemos hecho antes No se puede mirar Por desgracia Me encantaría poderlo mirar Porque así nos ahorraría Un montón de faena Mira Ojito en Francia Que está el segundo Chavales Aquí Ya son siete piedras más ¿Vale? Ya son siete piedras más Si obviamente queda Top número uno ¿Vale? Ojito Primer top dos ¿Ok? Alemania El juego está séptimo En plan Hay mucho top 10 Hay mucho top 10 Y eso obviamente Es bueno también Para el juego ¿Vale? Top 7 también En United Kingdom En Italia Está también Número 8 ¿Vale? Lo tenemos justamente Ahí abajo Tal No nos interesa Tal Vamos a mirar Insisto Los países que normalmente Estamos ahí chequeando Más o menos ¿Vale? ¿Vale? Se ha quedado pillado Aquí en Bélgica Cuidado con Bélgica gente Es que creo que en Bélgica Claro En Bélgica no pueden meter Dinero en Google Si no recuerdo mal Vamos a ver Si esto es bugueada De la página Otra cosa ¿No? Vamos a ir a Croacia Ahí estamos Croacia el juego Croacia el juego No existe Croacia chavales El juego no existe ¿Vale? En Google Play El juego no existe Vamos a mirar ¿Qué más? Algún país así Random Yo que sé Dinamarca a lo mejor Tío Dinamarca creo que No mucho docan La verdad Pero aún así Está número 15 Está en Google En plan de Que esto es mucho más difícil El mercado obviamente En Google es mucho más competitivo Que en Que sería en iOS ¿No? En plan de Como veis Tarda más en llegar Tal En Hong Kong Está en número 6 ¿Vale? Pero está La chica caballo Que yo creo que eso es imposible De derrotar En un país Como bueno En una zona como Como Hong Kong Vamos a ver Lux Angusburgo Cuarto ¿Vale? Ahí estamos Y a ver Españita Yo creo que en Españita En Google Tiene que estar ahí ¿Eh? Me ha sexto 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 De momento chavales El único país Que está segundo Es Francia Pero bueno Si llegan Serán pues 7 piedras más Que nos llevamos ¿Vale? No sé por qué Le he dado a Qatar La verdad No tengo ni idea Por qué le he dado a Qatar Le he dado sin querer Le he dado sin querer A Qatar No quería No quería darle a Qatar Quería darle a Portugal Por si acaso A ver si hay aquí Está número 5 En Portugal Bastante, bastante bien Hay nuevos países A ver Malta Nada Malta no existe Chavales Eh... Bahrein Me entra hipo Nada Aquí tampoco existe Vamos a ver En Malta Lo acabamos de ver Está entrando hipo gente Vamos a ver Serbia Vale En Serbia No No Tienen ahí su movidita Joder Me entró hipo gente Vamos a ver Suecia gente Que es donde yo estoy Donde yo vivo Eh... No existe El juego No existe tampoco La tienda de Google No sé qué ha pasado gente Creo que aquí también Tienen moviditas Con el tema De las loot boxes Y demás Eh... Bueno No hay muchos más países Que mirad A ver Marruecos ¿Eh gente? Ojo Marruecos ¿Mis panas marroquías? Nah El Dokkan no existe gente El Dokkan no existe Pero bueno En definitiva chavales Eh... Todas Nuestro Todos nuestros Freyers Chavales Que se vengan para Francia Que está top número 2 Contra el cerdito valiente ¿Vale? Contra el Coin Master Que siempre está ahí Número 1 En absolutamente todo La verdad Pero que sepáis eso ¿No? Que se pueden venir más Más moviditas ¿Vale? Hemos tenido un Dokkan bastante Bastante potente Esto ya sería para la parte número 2 Luego además tenemos también Unas gracias de final de aniversario Así que ojito cuidado ¿Vale? Si lo miramos un poquito Con la versión japonesa Gente Para que os hagáis una idea Para saber Yo sobre todo Con esto me fijo mucho Con las imágenes que utilizan ¿Vale? Eh... Si os fijáis Hemos tenido Yo el otro día Recreé la imagen del Top Crossing ¿Vale? La imagen del Top Crossing El primero que recibieron En la versión japonesa Este fue este de aquí ¿Vale? Pero nosotros estamos teniendo ya este ¿Vale? En plan Fijaos Ahí está ¿No? Entonces Entonces veremos un poquitín Que es lo que ocurre Al respecto ¿Vale? Que es lo que pasa Normalmente solemos ir En el mismo orden ¿Eh? En plan Solemos ir primero este Luego este Eh... Veremos Veremos que pasa Yo me imagino que si nos dan Uno un poquito más pocho Quizá este se lo guardan Para el Top Crossing Tocho Y luego ya para el más pochillo Se guardan este ¿No? Veremos un poco que Que es lo que pasa Chavales Pero bueno Lo importante Se vienen más piedras Chavales Se vienen más piedras Mucha suerte a todos Con las Top Crossing Summons Eh... Espero de esos chavales Que se haya molado el videíto Dejar ahí un pedazo de like Nos vemos gente en la siguiente Chau chau Bye